¡Hola, hola gente linda! Bienvenidos a Por Amor al Horno. Muchas gracias por pasar por aquí. En esta ocasión prepararemos un delicioso crocante de manzana. Un postre sencillo con distintas texturas, distintos sabores y temperaturas. Para comenzar precalentamos el horno a 190 grados centígrados o 375 Fahrenheit y vamos a agregar en un bol media taza de harina de trigo, un cuarto de taza de azúcar blanco, un tercio de taza de azúcar moreno, media taza de hojuelas de avena, un tercio de taza de avellanas molidas, media cucharada de canela molida y un cuarto de cucharadita de sal. Luego con nuestro batidor de mano nos vamos a asegurar de que todo esté incorporado muy bien antes de agregar el siguiente ingrediente que es la mantequilla. Y para ello necesitamos un tercio de taza de mantequilla fría de la nevera cortada en cuadritos. La idea es crear grumos y para eso nos vamos a ayudar con dos cuchillos y vamos a ir cortando la mantequilla en sentido contrario para luego utilizar nuestras manos y terminar de hacer que toda la mantequilla se incorpore con los ingredientes secos. Una vez esta masa tenga la textura de arena mojada y gruesa podemos reservar en la nevera. Para el relleno necesitamos un kilogramo de manzanas peladas y cortadas en cuadritos y mientras las vayamos cortando le vamos a ir colocando dos cucharadas de limón para evitar que se oxiden. A continuación vamos a agregarle a las manzanas un tercio de taza de azúcar moreno, una cucharada colmada de extracto de vainilla, un cuarto de cucharadita de sal, la sal siempre resalta los sabores en los postres, media cucharadita de canela molida, que siempre me encanta la canela, una cucharada de maicena también conocida como almidón de maíz y media taza de uvas pasas que es totalmente opcional. Incorporamos todo con cuidado ayudándonos de nuestra espátula hasta que todas las manzanas estén completamente cubiertas por todo el resto de los ingredientes. Luego transferimos nuestras manzanas a la bandeja donde vayamos a hornear y a servir nuestro postre. Este es un postre bastante casual y que bueno se puede presentar directamente en la bandeja donde se horneó y a continuación vamos a colocarle por arriba los grumos que teníamos reservados en la nevera. Esto es lo que al hornearse va a darle esa textura crocante al topping de nuestro postre. La lista completa de ingredientes la encuentran en la descripción del video, así como la temperatura del horno y el tiempo de horneado. Vamos a colocar nuestro crocante sobre otra bandeja cubierta con papel de aluminio y esto es en caso de que se desborden un poco los jugos que caigan en el papel de aluminio y así protegemos nuestro horno. Mi crocante estuvo en el horno por 40 minutos y como pueden ver los jugos de las manzanas están burbujeando y también el topping tomó un color más doradito y así es cuando pueden saber que ya está listo. Lo dejan descansar mínimo 20 minutos y ya está listo para servir. Se puede comer tibio o frío de la nevera o a temperatura ambiente y bueno si se acompaña de helado de vainilla es todavía mejor. Las manzanas verdes y amarillas tienen textura firme lo cual ayuda a que durante el horneado no se conviertan en un puré de manzanas sino que mantenga su textura. Espero que les haya gustado, si fue así déjenme un like y un comentario y bueno cualquier duda también pueden escribirme, es un placer estar aquí para ustedes. Feliz día, tarde, noche o madrugada dependiendo de donde se encuentran y nos vemos en la próxima oportunidad.